Ponete en esta situación. Estás al mando de una expedición militar en territorio enemigo. El objetivo de la misión es claro. Tomar la capital, por las buenas o por las malas. Hace ya 20 días cruzaste la frontera y desde entonces te enfrentás con la naturaleza hostil de la selva paranaense. Para peor, la temporada de lluvias convierte los suelos en pantanos inundados. La marcha se vuelve lenta. Las tropas están agotadas y carecen de disciplina. Las armas y los medios de transporte a tu disposición son obsoletos. Y estás tan lejos de los refuerzos que si te vieras emboscado, nadie podría auxiliarte. Por suerte, del enemigo viste poco y nada. Algún que otro encuentro menor, pero ningún ejército en regla se plantó para detenerte. Las pocas defensas que te cruzaste escaparon ni bien se abrió el fuego. Sin embargo, no solo los soldados escapan. Toda la población parece haber migrado al norte. Tu presencia invasora los asusta. Cuando faltaban unos 90 kilómetros para arribar al objetivo, tus oficiales te informan que una de las patrullas adelantadas se topó con el grueso del ejército enemigo. Aunque los tuyos lograron replegarse sin bajas, traen malas noticias. Las tropas del rey están fortificadas en una gran posición defensiva. Y por lo visto, te superan el número 10 a 1. Te estaban esperando. De repente, te encontrás en completa desventaja. Toda ilusión de tomar el poder diplomáticamente se desvanece. Y cada día que pasa, aumenta el peligro de emboscada. Por ahora, el enemigo no sabe nada de tu falta de soldados. Pero es solo cuestión de tiempo. Tus opciones son dos. Atacar o retirarte. Atacar en esta circunstancia sería básicamente un suicidio asistido. Pero retirarte, también. El camino de vuelta es largo y ellos lo conocen mejor. De espaldas y en movimiento serías blanco aún más fácil para la masacre. Estás atrapado. Pensá bien. Vos, ¿qué harías? La expedición al Paraguay fue la primera misión militar que Manuel Belgrano comandó en su vida. Una misión que, siendo sinceros, estuvo destinada al fracaso desde el comienzo. El objetivo de los porteños era propagar la revolución en territorio paraguayo. Pero tanto diplomática como militarmente, la primera junta había tomado todas las decisiones equivocadas. Ahora Belgrano se encontraba en plena selva paraguaya intentando liberar a un pueblo que no quería ser liberado. O al menos no por un porteño. El gobernador del Paraguay era Bernardo de Velasco, un fiel servidor de la administración española. Al toque se enteró de la movida independentista, Velasco juró lealtad a la corona y se puso a reclutar un ejército para defenderse del inminente ataque. Este reclutamiento fue muy efectivo, tanto que a principios de septiembre ya contaba con más de 5.000 soldados a su disposición. También ordenó a todo habitante de la región sur de la gobernación que abandone su hogar, tome sus pertenencias y marche hacia la capital en el norte. Esta orden, que vale aclarar, fue abrazada por la mayoría de los paraguayos, es parte de una estrategia que suele denominarse guerra de recursos. Este tipo de guerra trata básicamente de agotar a tu adversario por la falta de recursos. La misma finta que hizo el ejército ruso para sacarse de encima a Napoleón, abandonar la zona, dejar el territorio pelado y que lo sufra el enemigo. Era por eso que los porteños solo encontraban pueblitos desiertos por el camino. Con el éxodo, Velasco no solo obligaba a Belgrano a estirar sus líneas de abastecimiento, sino que también se aseguraba que los invasores no pudieran vivir del saqueo de aldeas locales. En cuanto a las defensas, Velasco instaló su cuartel en la villa del Paraguay, una localidad particularmente estratégica. Los ríos y pantanos regionales la convertían en un paso ineludible en el camino a la capital. Cualquier invasión meridional que arribara desde el Paraná debía atravesar ese punto para llegar a Asunción. Además, directamente al sur del poblado corría un arroyo con árboles linderos que formaban una línea defensiva natural. Y tras ella se abrió un extenso campo despejado, perfecto para movimientos de caballería. Y por último, a los lados, los pantanos del Cañabé ofrecían una protección impenetrable contra maniobras de flanqueo. Velasco se apoyó en estas ventajas geográficas para plantar la defensa. Para empezar, ubicó 2.000 soldados de infantería en el centro utilizando la arboleda como cobertura. Y con ellos, 5 cañones de artillería para bombardear a distancia. Vale aclarar que, aunque esta es una fuerza muy numerosa, no todos los soldados contaban con fusiles, por lo que algunos debían valerse de lanzas y otras armas menores. El líder de la primera línea sería el coronel García. Por otro lado, a las afueras del poblado, posicionó 12 escuadras de caballería para proteger los flancos y la retaguardia. La primera al pie del Cerro Santo Tomás. Y la otra, más lejana, sobre la falda del Cerro Atuay. Esta numerosa caballería era el as bajo la manga de la estrategia de Velasco. El ala izquierda sería comandada por cabañas. Y el escuadrón de Gamarra cuidaría tanto el flanco derecho como la retaguardia. Velasco dirigiría toda la operación desde una capilla dentro del poblado, muy cerca de la línea defensiva. Desde allí podría enviar órdenes a sus oficiales con los movimientos precisados. El plan que tenía en mente iba más o menos así. Primero, cuando el enemigo avanza por el centro, el fuego de la primera línea lo obliga a detenerse en la llanura. Luego, al escuchar la señal, la caballería avanza por los flancos para liquidar a los atacantes, que yacen vulnerables y desorientados a campo abierto. Del otro lado del tablero, a unos 6 kilómetros hacia el sur, se encontraba el que desde esa noche pasaría la historia como Cerro Porteño. Y acuartelado sobre él, el porteño al que se refiere su nombre, Manuel Belgrano. El número exacto de soldados que lo acompañaban no está muy claro. Las fuentes varían de 400 a 700 hombres. De todas maneras, se puede ver que la desventaja numérica es estúpida. Ambos ejércitos están compuestos por soldados inexperimentados y armas obsoletas. Pero Belgrano tiene todas las de perder. Recordemos que nuestro Manuel no era de profesión militar. O no hasta que los ingleses le vinieron a cascotear el rancho en 1806. Y tampoco es que había servido en las milicias locales como otros criollos del continente. Belgrano había tomado el camino de las letras, las tertulias y las discusiones de salón. En el video de Huaki vimos a José de Goyeneche y a Pío Tristán, parte de una generación de criollos peruanos nacidos y criados en el fragor de levantamientos regionales. Estos hombres tenían la misma edad que Belgrano, Castelli o Moreno, pero habían crecido en un ambiente muy diferente. Los porteños eran comerciantes y burócratas de la corona, que conocían mucho más de diplomacia que de violencia organizada. La gran mayoría no tuvo ese contacto con la guerra hasta bien entrada la adultez. Esta falta de experiencia, sumado al estado patético de las tropas, le dejaba a Belgrano con la negociación y la intriga como la única salida. La diplomacia era la mejor carta que tenía Belgrano. Cada ejército en su cuartel esperaba el primer golpe, pero Belgrano se carteaba hasta con el sodero para incitar un levantamiento interno. El pibe escribe lindo y a mí se me pianta un lagrimón, pero a los paraguayos no se les movía ni un pelo. Falta de opciones y con el tiempo en contra, el 19 de enero de 1811 ordenó a sus tropas iniciar la ofensiva. El jefe dividió las tropas en dos columnas. La primera, al mando del sargento mayor Machaín, estaba compuesta por 250 hombres y dos cañones. La segunda, con 220 hombres y otros dos cañones, estaba al mando del capitán Pedriel. Por último, 130 jinetes y una partida miliciana acompañarían el avance como protección contra maniobras de flanqueo. Belgrano se iba a quedar supervisando los movimientos sobre el Cerro Porteño. Con él se quedaron aproximadamente 150 hombres, entre los que había caballería, artillería, infantería y algunos peones desarmados. La estrategia del jefe era la misma que había utilizado un mes atrás para cruzar el Paraná, atacar de noche, en un momento poco esperado, utilizando la oscuridad como cobertura. La verdad que no es muy compleja, pero funcionó. Las columnas marcharon desapercibidas durante más de una hora, lograron ponerse a tiro del cuartel sin ser detectados, y antes de que asome el febo, abrieron fuego. Tras unos minutos de disparos a la distancia, Machaín y Pedriel logran reunirse en el centro y abrir una brecha en la línea defensiva. Al cruzar, enfilaron directo hacia las estaciones de artillería, que sin tiempo ni para montar los cañones, se replegaron hacia las afueras del poblado. El ataque había tomado las defensas totalmente por sorpresa. Velasco pensaba que Belgrano iba a negociar la retirada en paz para evitar lo que sería una derrota previsible. Al enterarse que los atacantes ya estaban cruzando el arroyo, el gobernador escapó del cuartel sin mirar atrás. Los hombres de García, desadvertidos y desorientados, también se batieron en retirada, y a lo lejos, Gamarra y Cabañas esperaban las órdenes de un superior que no volvería. Machaín aprovechó la confusión para acelerar la marcha y tomar rehenes. Luego, reagrupó sus fuerzas a las puertas del poblado. Allí se reúne con Pedriel para ordenarle que adopte una posición defensiva y asegure la brecha mientras él continuaba el avance. Defender esa posición era vital para no quedar acorralados en caso de retirada. Sin embargo, y lo que pasa acá es tremendo, cuando Machaín regresó con su batallón, se encontró con que la mayoría de su fuerza, unos 120 hombres, se había adelantado de la formación sin orden expresa. El grupo ingresó al pueblo y, abro cita, se entretuvo en el saqueo y el placer, que como frase suena lindo, pero en verdad quiere decir vandalismo, robo, violaciones y otras cosas horribles. Aparentemente, Machaín les había ordenado que secuestren las municiones que encontrasen sobre la línea defensiva mientras él se reunía con Pedriel. Parece que los soldados se lo tomaron muy a pecho y, por iniciativa propia, siguieron por el poblado. Estas son las consecuencias de la falta de disciplina en una fuerza militar, una lección que Manuel Belgrano no olvidaría jamás. Mientras la turba porteña se entretenía en el placer, los soldados paraguayos que se habían replegado empezaron a recomponerse y reaccionar atacando a Machaín por los flancos. También los jefes de caballería se pusieron en contacto para formar un contraataque. Cabañas debía encarar hacia el poblado y Gamarra se desplazó hacia el arroyo para cortarles la retirada. De pronto, las fuerzas patriotas se vieron divididas en tres núcleos desconectados entre sí. Uno, de saqueadores, acorralado por Cabañas recibiendo fuego intenso. Otro, al mando de Machaín, escaso de hombres y de municiones. Inmovilizado por fuertes ataques en ambos flancos. Y el último, al mando de Pedriel, defendiendo la brecha con relativa facilidad. Machaín se movió rápidamente para solicitar municiones a Belgrano y aguantar hasta su llegada en posición defensiva. Sin embargo, apenas unos segundos después, al divisar la caballería de Gamarra cabalgando a todo galope, el capitán se dio por vencido y ordenó la retirada por miedo a ser flanqueado. Paremos un poco acá para explicar lo que acaba de pasar. El factor sorpresa de la noche solo sirvió para las primeras horas de la batalla. La defensa no estaba preparada y sufrió bajas por eso. Velasco había posicionado su cuartel demasiado cerca de la línea defensiva, razón por la cual se vio obligado a escapar apenas comenzó el combate. Sin embargo, a pesar de esos errores tácticos, todo iba de acuerdo al plan. Los porteños cayeron en la trampa. La mencioné antes. Los invasores atacan por el centro, son detenidos por fuego intenso y la caballería aparece para terminar el trabajo. Volvemos. Comienza la retirada. Machaín ordena a las fuerzas que le quedan que se replieguen hasta el cerro de los porteños. Para los que saqueaban dentro del pueblo, ya era demasiado tarde. Poco a poco, cuadra a cuadra, Cabañas comenzó a ganar terreno acorralando a los indisciplinados. Machaín decidió abandonarlos. La retirada fue confusa y desorganizada. Pedriel, que todavía cuidaba la brecha con facilidad, se negaba a aceptar la derrota, pero Machaín lo superaba en rango así que tuvo que obedecer. Por su lado, Belgrano había recibido los pedidos de municiones de Machaín. Junto a 60 de caballería, se encargó personalmente de escoltarlos al frente de batalla, pero cuando avanzaba por la llanura, se encontró con su ejército, rendido y en retirada. Belgrano no lo podía creer. Sin pensarlo dos veces, ordenó que den vuelta a la marcha para liberar a los acorralados. Hay fuentes que dicen que hasta se ofreció él mismo para liderar el contraataque. Por suerte, sus oficiales le aconsejaron lo contrario. Pero sí lo mandó a Machaín, a quien no le copaba mucho la idea, pero se la tuvo que bancar. La vanguardia volteó para dar un último intento ante las tan superiores defensas. Este último ataque duró solo 15 minutos. Al darse cuenta de que sus esfuerzos eran futiles, que ya no se escuchaba resistencia de los encerrados en el pueblo y que Gamarra venía con todas las de flanquearlo, Machaín decepcionó a su jefe por segunda vez ordenando la retirada final. La victoria realista era indiscutible. Esa misma tarde, Belgrano comenzó a planear un segundo golpe nocturno para recuperar a sus compatriotas. Sin embargo, la ilusión no duró mucho. Tras la batalla, algunos oficiales estaban tan desmoralizados que se encargaron de propagar el miedo entre las tropas para evitar una nueva ofensiva. Tropas que ya de por sí venían agotadas. Al caer el sol, nadie quería luchar. No me quiero ni imaginar la calentura de Belgrano en este momento. En los reportes que envía a Buenos Aires, acusa a los paraguayos de querer ser esclavos y a sus propias tropas de cobardía. Ahora la pluma escupe veneno. A uno de sus oficiales, José Ramón El Orga, directamente lo mandó a la capital acusado de infundir el pánico e inspirar el miedo. Belgrano estaba realmente decepcionado. Si las posibilidades de concretar la misión antes eran pocas, ahora pasaban a ser nulas. Y, para peor, se encontraba completamente indefenso varado a más de 200 kilómetros de una frontera amiga. Bueno, veamos algunos números. Las bajas patriotas fueron 10 muertos, 15 heridos y 120 prisioneros. También se perdieron cañones, fusiles, armas menores y municiones. En total, se perdió el 25% de la fuerza. Por el otro lado, los paraguayos perdieron 46 hombres, 30 muertos y 16 heridos. También ganado y algunos caballos que habían saqueado antes del encuentro. La batalla duró un total de 8 horas. Claramente concluyó en una victoria de Velasco. Pero, siendo sinceros, ¿qué podía esperar Belgrano? Sus fuerzas eran muy inferiores y se encontraban atacando muy metidas en territorio enemigo. Las consecuencias podían haber sido mucho peores. Los pocos oficiales de alto rango que cayeron prisioneros de cabañas fueron degollados en el acto, por lo que, si se rendía sin luchar, estaba la posibilidad de que Belgrano corriese la misma suerte. Además, gracias al desorden causado por el ataque nocturno, el ejército de Velasco tuvo que tomarse unos dos o tres días para recuperar la forma, tiempo suficiente para que Belgrano se retire de las inmediaciones sin más bajas. El retroceso comenzó el día después de la batalla y no frenaría hasta llegar al río Tacuarí, donde esperaban refuerzos y municiones. Allí Belgrano debía decidir los próximos pasos y precauciones a tomar en la campaña. Pero, entre la incertidumbre que tenía sobre las capacidades de sus tropas, sobre la valentía de sus oficiales y sobre el apoyo de la población local, el prócer sabía que para servir a la revolución algo tenía que cambiar. No somos una productora, somos dos amigos haciendo esto a pulmón. Si te gustaron los videos, ¡Paga la prata! para que podamos hacer entregas semanales. También podés suscribirte y ponerme gusta. ¿O likear? Sí, o darle like. Sí. ¡Gracias!